Y se llama, oye, los gringos, y se llama, ¿cómo se llama? Francisco, no sé, nos estás hablando del reportero, buenas tardes, el día de hoy. Ah, ya, hola, hola, hola. Es que ya estamos, pero despepitando. Es que desde que salió la nota no hemos parado. No hemos parado, ni por WhatsApp, ni por acá, ni por Twitter, ni por... Por todos lados. Qué cosa, no, bueno. Hola a todos los que vayan llegando, Juan José, Sergio, a todos los que llegan, Spreaker, Héctor, los que nos van escuchando y no nos escriben por chat, no pasa nada, aquí estamos Claudia de casa y yo. Boris hoy no pudo llegar a tiempo, bueno, no pudo llegar por un compromiso de trabajo previo, pero esperemos que la semana que entra ya esté aquí. Ya se diga, ya se diga a venir, ¿no? O sea, ya estuvo, ¿no? Hola, Ida, Ale. Oye, y tenemos hartas cosas que platicar. Mira, más o menos les voy a decir que tenemos una joyita de declaración de Mayuri de Sousa, también está lo de Julián Gil, que siguen en su pleito, que eso ya es una telenovela, una a quién chingados le importa. Los ca... Es el a quién chingados, qué botamano. Por supuesto que vamos a hablar de Eduardo Yañez. El a quién chingados lo traigo atorado toda la semana, güey. Es una joya también. Es una joya. Es una joya. Luego tenemos... Yo nomás voy a comentarte algo de los María Cetina que vi hoy en el... En su programa sale el sol, de Mauricio Mancera. Mi socia, Cristian Solís, estrena marca de ropa, qué chingón. ¿Y yo qué crees? No puedo dudar de su buen gusto. A ver. Oye, pero a ver, ropa que... No, no, es deportiva. Ah, es deportiva. Ella, Cristian Solís, esposa de mi amadísimo Marco Antonio Antonio... Tu socia. Mi socia. Es una mujer guapísima, además, y además muy fit, muy de gimnasio, muy así. Y entonces está lanzando una línea de ropa que se llama Salas. Salas, eh... Ahorita lo leo. Pero Activewear. Perdón, es que es mi letra que yo no la entiendo. Salas Activewear, que su apellido de soltera es Salas. Entonces, Cristian Salas abre su... Muy padre, muy bonita. Y yo, ¿qué te digo? ¿Tú crees que yo podría dudar del buen gusto de Cristian? No. Imposible. Imposible. Es más, imagínate, sería lo más contradictorio. Sería absurdo, contradictorio. De la vida. Contradictorio, pero no, claro, yo le deseo todas las... Cristian tiene mal gusto. No, imposible. Oye, pero además, imposible desearle buena suerte porque no la necesites. Es una mujer súper trabajadora, con un gran ángel. De verdad que es una linda, linda, linda persona. Pero bueno. Y también vamos a hablar de Mauricio Mancera, de... ¿De quién más? Ay, de una reina. De una reina. Y la cara de Claudia, la cara de Claudia de te voy a pegar. Así, no, he tenido toda la semana ganas de escupir, de vomitar, de madrear, pero bueno, al rato les diremos, la nueva reina entre comillas. Oye, ¿por qué no empezamos con el capítulo número 326, Julian Hill y Marjorie de Sousa? Sí, no, esta telenovela va a durar más que simplemente María, cabrón. Sí, va. Que simplemente María duró... Days of Our Lives, que es que duró como 25 años. Simplemente María duró como dos años, algo así. No, más. Más, como un mundo de juguetes. Dos años, seis meses o algo así. Algo así. No, imagínate ya lo que llevamos con esta Marjorie de Sousa y Julian Hill que... Bueno, ya afortunadamente vi las últimas declaraciones de los abogados, que ya se puso los pantalones el abogado de Julian Hill. Sí, ya, por Dios. Y ya le mandó unos mensajitos a Marjorie, como diciendo... A ver, mi reina, a ver, mi reina, porque aquí tenemos mucho, mucha tela de donde cortar. Y lo vi con muchos huevos al abogado de Julian Hill, que es lo que se necesita para ya acabar con este capítulo. Porque ya, oye, ya. Oye, a mí me dio mucha risa porque sale, te lo enseñé ahorita, en televisa.com, una nota, ¿no? Es una joya, es una... Y eso es cuando dices, no, a mí me encanta cuando la gente dice, estupideces tan grandes. Y entonces dice, dice Marjorie de Sousa. ¿Va Marjorie de Sousa a un evento? Entonces, la nota dice lo siguiente. Hace unos días, Julian Hill y sus abogados se reunieron con la prensa para lanzarle un ultimátomo a Marjorie de Sousa, pidiéndole que retirara la demanda por violencia doméstica para llegar a un acuerdo. Ante las declaraciones, la actriz reapareció. Aquí voy a bajar la velocidad del comentario. Ante las declaraciones, la actriz reapareció con Matías en brazos y le respondió a su expareja. Pero tú te vas a decir dónde apareció la venezolana. ¿Tú crees en el juzgado a donde lleva a su hijo? No, no. ¿Tú crees en la guardería a donde lleva a su hijo? No, no sé, no sé. ¿Pero tú crees en la estimulación temprana para que Matías tenga un mejor desarrollo? No, tampoco. El lugar más apropiado para un bebé que no ha cumplido ni un año, la venezolana asistió a una obra de teatro. La zarpía. Junto a su pequeño. O sea, de veras. Y entonces asistió a una obra de teatro con su pequeño, que aquí les faltó poner que no ha cumplido un año, quien mostró mucha empatía con los medios. No mamen medios. O sea, el niño no tiene ni un año. O sea, seguro andaba de buenas y ya había comido bien. O sea, no es que le caigan bien, es que el niño andaba de buenas. Y entonces dice, la artista, la artista que aquí también se equivocaron, vamos a poner la actriz, porque artista es hacer arte. Sí. Y actriz, pues, puedes emitir un juicio de valor con respecto. Pero bueno, la artista evitó opinar sobre la situación que viven los juzgados, pero sobre todo del deseo. O sea, a ver, si no quieres opinar con los medios acerca de... No salgas. ¿A qué llevas a tu hijo que no ha cumplido un año a una obra de teatro? Yo no creo que Matías, que seguramente todavía no habla, le haya dicho, mami, hoy me puedes llevar a ver a Mariván Martínez al diario de un loco, que hacía Carlos Ancira tan maravilloso en el políforo. O sea, no, no, ¿estás de acuerdo? Claro que no. Yo tampoco creo que Matías diga, oye, ¿me puedes llevar a ver a Garfio, Jorge Ugalde, en una obra infantil? Tampoco, aunque esté estupendo, Jorge. Ni la obra, la que me pongas. Sí. Matías no está. Pero entonces, ¿no es absurdo que una actriz que no quiere que le pregunten sobre la situación del padre de su hijo y su hijo vaya al teatro con su hijo? No, bueno, pero ya, es que quería volver a decir que es una guerrera que está peleando por la, sobre todo por la estabilidad. Sí, no, sí, sí, sí. Y la veo que lo está haciendo, pero qué bárbara, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, qué bárbara, pero va como Dragster. Al ratito vamos a ver su bioserie. Sí. Oye, no te he preguntado, ¿cómo va la bioserie de Jolette? ¿Qué van a hacer tú y la Armendariz? Vamos muy lento. Que deben tener mucho material, ¿no? No, vamos muy lento porque el personaje merece un trabajo concienzudo, concienzudo. Claro, concienzudo, sí, claro. Este, hay tanto material, Lupita, que tan bueno, ¿me entiendes? Es que de pronto agarras y dices, coño. ¿Qué pongo? No podemos poner todo. Sí, yo quiero poner todo, ¿me entiendes? Y de pronto tengo que sacar cosas que hasta lloro. Te duele, te duele esa cara. Me duele, me duele. Y yo digo, ¿por qué, por qué no vamos a poder sacar a la luz estas cosas maravillosas? Compartirle al mundo estas cosas. Compartirle al mundo de este personaje maravilloso. Pero ahí vamos. Ahí va. Yo creo que va a ser la mejor serie. Cuando ya se acaben de premiar todas las series, Lupis, esta va a arrasar. Claro, yo creo que va a querer dirigirla a tu hijo, fácil, Álvaro. Pero estás entre él y otros, ¿cuántos? Me lo está pidiendo, pero no yo, yo, yo. Me lo está pidiendo, que te oiga a tu hijo. Oye, lo bueno es que esté en Colombia, no me oye. No le vayan a decir. Claro, claro. Te lo está, imagínate a tu hijo diciendo, Mamá, quiero hacer la serie de Yolet. Sí, porque me manda. Después de que me expliques quién es Yolet. Me manda WhatsApp. Y entonces me dice, mamá, ¿cómo vas con lo de Yolet? Y yo, ¿por qué insistirá tanto? Oye, mi hijo el director, ¿no? Dicen ahí que quiere saber del casting de la bioserie de Yolet. No sabemos. Es que interpretar a Yolet tampoco es fácil. Bueno, el personaje de Yolet... Lástima que ya no está Dolores del Río, pero... No, el personaje de Yolet... Yolet es tal extasiante su belleza que aquí no alcanzaría un... No podría no ser. No, aquí el casting se caería. ¿Has considerado, por ejemplo, a Jennifer Aniston? Podría ser, ¿no? La pintas de pelo, pero se lo pintas, claro. Sí, pero no, porque ya parece bien. Tiene que ser más bella todavía. Sí, no, no. Ok. Pero por ahí, por el estilo. Por ahí, por el estilo, ¿no? De ese nivel. Aquí no, aquí un casting no da. ¿Sabes qué? Ojalá no se entere Salma, ¿eh? Porque no te la vas a quitar de encima. De veras. No, te la vas a quitar de encima. Bueno, Salma prometería hasta quitarse las cejas de... De Frida que se las dejó. Las cejas que se dejó de Frida. Y para ponerse un cleiron. Ah, Meryl Streep. No está diciendo Nicolás Héctor. Meryl Streep estaría bien, ¿eh? Jennifer Lawrence, fácil. Emma Watson. No, pues candidatas hay. El chiste es que Yolet acepte una. Porque tampoco es que les va a estar dando rating a todos, ¿eh? Fíjate que ahí yo creo que vamos a tener problemas. Porque tú sabes que Yolet, que ya es una... Sí, no, ya es. Una celebridad. More than anyone. No vaya a contestarnos como les hizo a los del programa de Marlando. Por eso. Que me están explotando y me están usando. Te va a decir esa tal Jennifer Lawrence quiere explotar mi rating. Claro. Seguro. La vida dice, mira, pero Iván ya te dio el título. La vida de Yolet en cinco minutos. Y nos sobra tiempo. Y cuatro de comerciales. En cuatro de la vida de Yolet en cinco minutos. No, en más. En uno. Bueno, pero bueno, ya. Basta. Basta. Pero bueno, vamos bien, vamos bien con esa serie. Ustedes espérenla porque va a ser algo... Algo increíble. Maravilloso. Oye, y qué bueno, ojalá, yo confío en que la justicia favorecerá a Julián en lo que lo tengan que favorecer y que todo se componga, ¿no? Y digo, tiene que negociar, Marjorie, porque al final, si quiere llevarse a su hijo a hacer su telenovela Telemundo, tiene que negociar con el papá. Yo creo que, oye, cuando dicen, ¿no? Bueno, se va a oír vulgar, pero es como se dice, ¿no? Coloquialmente. Que lo pescaron de los huevos a alguien, ¿no? Pues a ella la pescaron de las tetas, porque ella es la que va a tener que ceder por lo del pasaporte del niño. Y ahorita, por eso, cuando los abogados de Julián Gil se dieron cuenta que le cayó de sorpresa, ¿no? Que en el único lugar donde le dieron trabajo, pues fue del otro lado a la señora Guerrera, ¿no? Así es. Este, pues, ¿qué tal? No, pues, así es. Pero además hay muchas leyes. Digo, tú puedes exigir muchas cosas en la Ciudad de México, tú lo sabes, pero tenemos leyes que protegen tanto hombres como mujeres. O sea, si tú ganas cierta cantidad y el hombre comprueba que ganas más que él, pues igual le acabas dando pensión tú, ¿eh? A ver, esa... y yo no estoy en contra de eso. A mí me parece... No, está bien, está bien. Porque a mí me parece ya de pronto un abuso. Queremos igualdad, pues vamos a ser iguales, ¿no? Un abuso, ¿no? Yo conozco, porque a veces hay mujeres, no todas, porque este país se caracteriza por mujeres sí guerreras que mantienen una familia y que sacan adelante a sus hijos. Claro, claro. Quiero aclarar. Pero también hay unas pinches golfas que nada más se embarazan para tener... Las pensiones. Las pensiones, claro, claro. Y yo conozco una que de cuatro papás diferentes recibía cuatro pensiones diferentes. ¡Órale! Y pedía unas pensiones de no manches y dime tú si de esas cuatro pensiones... Ay, todo para los hijos... Y yo eso ya me pongo a trabajar, claro que no. De esas cuatro pensiones yo creo que mantenía a las cuatro con una pensión y ella se gastaba a las otras tres en droga, en alcohol, en todo. O sea... Tienes toda la razón. Ahora, Marjorie, ni modo, güey. A ver, tú dime con cuánto, pero así, con esos caprichos de que tiene tres nanas, tres enfermeras, que el pescado traído de no sé dónde... Todas esas mamás que piden. Y sabes qué, sentarle y decirle, ok, mira, es tanto, ¿no? Que te indore bien. No, 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 güey, unas mamadas de no... Bueno... De no, no va, no va. Ok, ¿cuánto es tanto? ¿Cuánto ahora tú vas a poner...? Porque esto es del bebé, o sea, no estamos hablando de tu tintorería, ¿verdad, pendeja? O sea, ¿quién manda los, este, los, eh... ¿Cómo se llama? Los baberos, los baberos. Los baberos a la... Yo no la vi desabido de un pinche. No, nadie, nadie, por Dios. No, nadie, nadie. Entonces, tintorería, el pescado de no sé qué era. O sea, mamada y media. Órale, está bien, Rayla. ¿Cuánto? Son 50. 50, ¿no? Con lo que tú estás pidiendo para mantener al niño que todavía no va a la escuela. Que no va a la escuela. Pero va al teatro, pero va al teatro. Pero va al teatro. Pero, claro, güey. Siempre es una... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, no, no, no. ¿Qué más? Me equivoqué, ya me caigo. Llegó Mario y de Sousa a la ópera con Matías. ¿Señor, usted también trabaja? Usted ponga. Usted va a poner la mitad y el señor Gil va a poner la mitad. Claro, claro. Entonces, ahorita, si estamos hablando de que Julián Gil está por... Le da cincuenta y tantos mil al mes, Marjorie tendría que estar poniendo veintitantos mil. Claro. Ahora, y te voy a decir además otra cosa. Que así como tú has conocido personas así, mujeres así, yo he conocido también mujeres que dicen, a ver, este, yo soy autosuficiente, yo genero tanto dinero, tengo un pleito con este... Oye, si es tan violento, yo no quiero saber nada más por elemental dignidad, yo mantengo a mi hijo y no quiero saber nada más de ti. Claro. Pero se llama dignidad. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, pues ese es el caso y esperemos que termine. Y no te contradices. Y no te contradices. Porque mira, te lo voy a poner tan fácil, de lenguota me como un plato cuando una mujer agarra y te dice que es una guerrera que está peleando por la estabilidad de su hijo y lo manda cada semana a que vea un señor con el cual todavía no se familiariza. Un bebé no se puede familiarizar con un señor que ve cada semana, aunque se pare de pestañas. O sea, se lo quitaste a su papá en el convivio diario. Pero ya nada más con tener ese descontrol a un hijo, perdóname, no eres ninguna pinche guerrera. Así es. Y se acabó. Dice Tania que nadie quiere mantener. No, yo creo que sí lo quieren mantener y lo quieren mucho. Lo que no está padre es que lo tengan de rehén. ¿No? Pues así es. Cualquier papá quiere mantener a su hijo. Claro, que lo quieres mantener. Lo que quieres también es verlo. Y guiarlo. Lo que no quieres es un abuso. Y creo que tiene razón Julian Gil. De que, porque la actitud de Marjorie, dense cuenta, háganse de cuenta, que la embarazó a fuerza, Julian Gil, y que la tiene que indemnizar. Esa es la connotación que hay de esa señora, de haber embarazado, abrirse de piernas con el señor porque quiso. Punto número uno. Claro. O porque la señora ya no es ninguna niña y se embarazó, y por algo se embarazó, ¿ok? No se embarazó a fuerza, no la embarazó Julian Gil, no fue abuso. Sí, no, no, no fue así como... Y Julian Gil no la tiene que indemnizar. Lo que él tiene que hacer es ocuparse de su hijo. En todos los aspectos, y también lo debe querer criar y que lo conoce y que conviva con él, punto, normal. Sí o no, salió preguntándose si ella está trabajando. ¿Quién va a tener al hijo? ¿Quién va a cuidar a mi hijo? ¿Quién va a tener ahorita a mi hijo? O sea, es que esa es la verdad, ¿no? O sea, al fin de... no es que hacer un equipo u otro. Si de veras estás procurando el bienestar de un niño, pues procuras, en vez de llevarlo a los tribunales, como tú dices, a un cuarto helado, pues vamos a procurar que llevemos una sana convivencia, lo mejor que se pueda. Y listo, no armas un rollo de que si me pego... O sea, no armas este tanguito. Y te llevas a tus porristas con globos afuera de un juzgado. Y yo creo que Marjorie lo ha manejado pésimo y les firmo. Marjorie se va a arrepentir porque Marjorie está mal aconsejada por su madre, que es una monja cacle-cacle, y está mal aconsejada por una abogada que evidentemente ella, mientras más dure el pleito, más le cobra a Marjorie. Claro, porque así son los abogados. Y mientras más lana, según esto, la abogada pelea por Marjorie, más lana se lleva a ella. Claro. Claro. Oye, nos están diciendo aquí, Iván, que si Boris fue... Que si Boris fue... Que dijeron en un programa de Estrella TV que Aurora Valle había sido citada a declarar en el pleito de Patti Chapoy con Gloria Trevi... Ay, no, yo no sé. Pues no, mira, no, la verdad es que ella nos avisó que tenía una conferencia en Monterrey. Sí. Ella tenía que ir a dar una conferencia que la habían invitado. Que además nos enseñó... Nos enseñó todo, dónde es y demás. Claro. Y el lugar con su nombre. Así es. Iba a hablar de periodismo, de investigación. Ándale. Así es. De eso iba a hablar en Monterrey. Así que no, 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 no le crean al programa. O sea, ¿saben qué? Abofeternos. No, me siento. Vayan y les den una abofetada. Pero lleven un abogado atrás para que les cobre bien por el golpe, señor. Claro, claro. Oye, y ahorita que estamos... Ya después que mencionamos a mi socia, Cristian, con su Salas Active Wear, que yo la voy a comprar en cuanto pueda hacer ejercicio, Mauricio Mancera ya va a entrar a trabajar, me dio mucho gusto, que andaba tan laborioso en sus Instagram y demás, siempre tirado en la alberca, presumiendo tatuaje 1, tatuaje 2, sus perritos, que se llevó dos perritos, otros dos los dejó aquí, luego se los va a llevar, ya se instaló por fin. Ya es definitivo que va a estar allá. Se va a quedar una temporada, de aquí por lo menos a enero, se va a quedar trabajando ahí en un nuevo día con Ana María López. Está muy contento, feliz, y entonces ya después verá si se queda más tiempo, ¿no? Pero ya mañana lo vamos a poder ver. ¿Va como de prueba o el prueba? No, él va a estar ya contratado. Él se tenía que haber ido más o menos como 4 de septiembre, ¿no? Porque coincidía mi operación con su... Por eso nos habíamos ido a comer, para despedir. Ya después Mauricio se aventó 127 despedidas. Pero bueno, porque entre que el permiso, la casa, si me voy, todavía no me voy, nada más, pero bueno. Entonces, ya por fin se fue. El viernes pasado, hoy estuvo ahí en el foro y mañana lo presenta como nuevo conductor. ¿Ah, mañana lo presenta? Mañana ya se presenta como nuevo conductor. Mañana lo ves. Porque hoy no estuvo así como conductor, pero dijeron mañana ya una sorpresa. Ah, ok. Yo creo que es lógico, porque pues como llegó el viernes apenas, pensé que se ambienta y todo, ya mañana lo presentará. Ah, ok, perfecto. Me da muchísimo gusto. Es un chavo talentosísimo, talentosísimo. Ya no es que es aventurero. Pero él no le importa irse al fin del mundo con tal de... No, no, él va, sí, claro. Pues estuvo en África más de un año. Ajá. En misiones y... Que le latió mucho. Claro. No, bueno, pues hace poco se fue con uno de mis hijos al Valle de Guadalupe. Lo conoció a mi hijo y dijo, nos vamos al Valle de Guadalupe y se fueron. Así. Pues es un chavo muy divertido, muy adaptable, con un carácter estupendo, bueno. Oye, y hoy, bueno, eso, felicidades, Mauricio Mancera. Sí, felicidades, te vamos a ver, Mauricio. Y hoy se estrenaba a esta hora las buenas vibras de Paul Stanley. Ay, de veras a las cinco y media, ¿no? A las cinco y media, así es. No, pues ya la veré mañana. Dice, el programa de Paul ha de ser como hasta en las mejores... No, 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 no Pero, por ejemplo, tienes un potrillo que a lo mejor no canta igual, pero es un cañonazo y tiene una voz divina. Y entonces, qué padre, es un privilegiado de todos sus hermanos. Él es el que le atina. Bueno, pues Paul Stanley tiene el ángel que tenía su papá. Y tiene esta, es cágil mentalmente y es creativo y las agarra en el aire. Y yo creo... Como Claudio Herrera. Como Claudio Herrera. Que para mí esto supera a su papá. Sí, bueno, claro, el papá está más grande, pero Claudio es sensacional. Es que yo creo que Claudio ya lo hizo como más profesional. O sea, Mauricio Herrera es de un ingenio brutal. Bueno, es que estamos hablando... De dos épocas distintas. De épocas diferentes, sí. Y en cambio, yo creo que su hijo es como... Claudio es como ya más aterrizado de escritorio, de voy a escribir, ¿no? Sí. Y además, cuando estaba en Hoy con Carla Estrada, neta, qué maravilla. O sea, Claudio es ingenioso. Es ingenioso a morir, Claudio. Pues a mí me late que hace... A mí me late que esto que va a ser... Dice Iván que Paul dijo que iba a ser como un sketch de un talk show. Pues a lo mejor sí, pero yo creo que Paul le va a dar ese sellito que tenía Paco. Ahora, acuérdense que empieza un programa con una idea y van cambiando y se van... Se va afinando. Se va afinando. Entonces, yo por él apuesto. Sí, por Federico Wilkins yo no digo que sea maravilla. Ahora, es que un día lo escribí en el gráfico y me criticaron porque yo dije, bueno, bendito Dios, no es Adriana Bello y es Federico Wilkins. Y me dijeron, ay, pues tampoco Federico Wilkins es tan bueno, pero mejor que Adriana Bello. No, sí, cualquiera. Seguro, seguro, perdón. No, lo que pasa es que, a ver, vamos a hablar de estilos. Federico Wilkins es muy del rollo... O sea, si tú hablas de una... A mí me ponen producciones que no traigan el nombre del productor y yo sí te puedo decir, este es de Federico Wilkins, claro. Sí, claro, pues como Romagnoli. No, o sea, ya trae su pinche sello. Ah, en su sellito. Es saber... O sea, si son las novelas. O sea, si son las novelas. Es saber el zoológico raro, caras deformes, etc. No, pues ya estuvo, ¿no? Pero, o sea, lo sabes hasta en las novelas. O sea, ves una novela y dices, esta me late que es... O sea, te tiene un sello inconfundible. Inconfundible, claro. Es inconfundible. Pues hay que verlo. O sea, ojalá y le vaya muy bien. ¿Por qué? Porque se lo merece. Pues todos aquí en el chat tienen reservas, pero tienes razón. O sea, se lo merece. Es un cuate que sí... Ah, no, fíjate que él no es la primera producción... No es la primera vez que trabaja con Wilkins. ¿En cuál otro trabajó? Trabajó en un... ¿Te acuerdas que se estrenaron entre lo que dijo el dicho y la... La Rosa de Guadalupe y otros dos programas que uno producía Federico Wilkins? ¿Cuál era su puta? ¿Pasó cómo? ¿Cuándo? ¿Pasó de madrugada? ¿O qué? Yo no lo vi. ¿Cuál era? Pero sí. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo del nombre, pero sí. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién? Que nos digan. Y era producido por Federico Wilkins. No estaba mal. Y ahí estaba Paul Stanley. ¿Central de Bastos? Sí. ¡Ay, gracias, Iván! ¡Estás en todo! ¡Estás en todo! ¡En todo! Oigan, miren, me está llegando un mensajito recordatorio de que mañana vamos a la presentación. Claudia no va a poder asistir, ya me dijo. Yo pensé, íbamos a echar muy buen lavadero. Sí, chinga. Pero Clau no va a poder asistir, pero yo voy a ver el capítulo uno de Papá y Toda Madre. Sí, nos invitaron a Lupis y a mí. Hola, Claudia. Ya me dio permiso mi doctor. Solo para recordarte la comida de mañana. Sí, pero Clau, yo ya puse que ahí estaré feliz, pero pues tú no, Clau, creo que no vas. ¡Anímate, vamos, hombre! Pero bueno, el caso es que mañana vamos a ver esta papá a Toda Madre. Espero que nos vaya bien con ese primer capítulo. La verdad es que te atienden muy bien. Les platicamos las otras invitaciones que tuvimos, ¿sí? Sí. Sí, porque miren, la semana pasada recibimos dos invitaciones. Esta invitación, muy atentos, de parte de la oficina de Rocío Campo, para la producción de Lalo, es Lalo Suárez, ¿no? Sí. Y entonces, de Papá a Toda Madre, que es un comedor muy bonito que tiene en Televisa San Ángel, pues estas invitaciones generalmente son muy formales. Pues está, te digo qué día, a qué hora, y te confirman como ahorita, te atienden muy bien. No, es increíble. Te reciben en la, Lalo Mesa, dije Lalo Suárez, perdóname Héctor, Lalo Mesa, así soy yo, así soy yo, perdón. La organización, el trato. Gracias. Sí, no, son estupendos, y los productores son muy amables, somos un grupo pequeño de periodistas, y la verdad es que a lo mejor entre los periodistas no nos hablamos, pero todos los demás son muy amables. Oye, empezamos a saltar, oye, como las ranas, yo aquí no, yo aquí no, porque además, acuérdate que ponen nombres. Pues claro, claro, a mí la última vez me tocó, yo fui a la última con Chava Mejía, que a ver me fue estupendo, porque estábamos en la mesa de periodistas, estábamos Maxine y yo, en la mesa que me tocó a mí. Había uno que no pudo oír, bendito Dios, porque eso ya ha desgraciado todo, pero estaba Maxine. ¿El que se pone como Chango? No, otro, otro, otro que tampoco te cae bien, pero bueno. Nomás estábamos Maxine y yo, y la mesa padrísimo que estaba César Ébora, Daniela Romo, Claudia Álvarez, Pancheri que casi no habla, Salvador Mejía. Entonces estaba una mesa muy bonita. Entonces sí, pero a veces sí te toca compañeros que no, pues no hablas, casi no platicas, ¿no? Pero yo creo que es algo que como ya estamos tan acostumbrados, pues nada más volteas la silla, güey. Oye, sí, 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 sí. O sea, es que lo que pasa es que luego el periodismo de espectáculos, los periodistas de espectáculos, es un gremio muy unido, unido de víboras todos. O sea, neta, la verdad que todos echan mierda, ¿o no es cierto? O sea, yo una vez recuerdo a una amiga que quiero mucho y un día le escribí, estaba yo viendo la tele, la estaba viendo y le escribí en Twitter y dije, qué maravilloso trabajo estás haciendo. Y me mandó un chat, me dijo, es que eso nadie lo hace, entre colegas nadie nos felicitamos, me parece muy pendejo, pues si algo está haciendo bien, ¿por qué no se lo voy a decir? Sí. O sea, yo puedo ser o no amiga de Gustavo Adolfo, pero hice una entrevista muy bonita con esta Talina Fernández, pues se lo dices, está muy chingón, tú no. Y ya, pero no me hace daño que a alguien le vaya bien. Sí. Y que no vaya mal tampoco, o sea. Está padre, ¿no? Bueno, pero no es así en todos los casos. No. Es un gremio muy celoso, pues digo que es un gremio, es un gremio unido. Súper unido, cabrón. Unido. Y no lo sé, ahí es... Cuál cri cri, güey. Pero bueno, entonces así es, mañana. Y entonces recibíos al mismo tiempo otra invitación, que era de Televisión Azteca. Que era para el mismo día. Para el mismo día, a la misma hora, para la presentación de una serie que se llama Dos Lagos, que a nosotros ya nos hicieron favor de presentar el día, el año pasado. Ajá. Y también la presentación de un reality que empezaba hoy. Y luego nos desinvitaron. Y ya nos dijeron que ya siempre no iba a haber ese evento. ¿Por qué los ejecutivos principales se habían ido a...? Porque no iban a estar los ejecutivos. ¿A dónde es el lugar del cine? A Acán. A Acán. Ciert, se habían ido a Acán. Lo cual está mal, porque hacen quedar mal a su departamento de prensa. O sea, la prensa organiza. O sea, departamento de prensa organiza en base a lo que la producción le dice. Claro. ¿No? Entonces yo invito a cierta gente. Y después ahí dice, ay, es que si me voy a ir a jugar golf en un avión de las Fuerzas Armadas. Pero a ver, Lucas. Y entonces ya te cansas. Bueno, eso no hizo Azteca. Eso hizo... De cualquier manera vamos a tener que elegir entre uno. Ah, no. A ver, viva yo a Azteca y tú a Televisión. Para la derecha o para la izquierda. Y es que bajando en mi casa es para la derecha o para la izquierda. No, güey, yo me iba a Televisión. Sí, Azteca me queda mucho. Azteca se ve desde aquí desde mi casa. ¿Azteca aquí? Desde aquí se ve Reino Aventura, por ejemplo. ¡Órale! No, pues se queda, pero... Se me queda cerquitita, claro. Además en un suspiro. El caso entonces es que nos desinvitaron. Pero cuando vayamos a Azteca, por supuesto que sí, cuando nos inviten, nos platicamos con mucho gusto. Y qué padre que lo cancelaron, porque entonces así se puede ir a uno y a otro. ¿No estás de acuerdo? Pues al final sí, ¿eh? O sea, y al final, lo que pasa es que yo creo que ellos tienen... En el lugar de una comida, pues vendrán dos comiditas calientes. Gratis hasta las puñaladas. Pero bueno, dice Mía, mi vida, Paul está entrando a su foro y le dejó unas flores a una foto enorme de su papá. Se persinó, ojalá le vayan. A mí también, yo creo que Paul, es que Paul tiene la sangre ligera. Eso es lo que tiene. Por eso a mí, por eso ya, no es Federico Wilkins o no. Es que él es bueno. Y yo, si fuera la televisora, que no lo soy, y si estuviera ahí dentro, que tampoco estoy, si no funciona con ese productor, le cambio el productor, ¿eh? Y le pongo a Reinaldo López, que Reinaldo sí es muy bueno para la comedia. O sea, neta, o sea, era su expertiz. La cuate que Rey hacía... No, bueno. Laura Pico y hacía el privilegio de mandar, que era soberbio. Ese es el mero mole de Reinaldo. Reinaldo, lo suyo, lo suyo, lo suyo. Lo suyo, ¿sí es eso? Es la comedia. Yo sí le quitaba frijos y se lo daba a Rey. Yo decía, mira, mira, que te vas a salir de hoy. Rápido, vente con Paul. Y ya lo conocen. Lo malo es que quiso hacer comedia, ¿no? Sí, ahí sí ya partimos todos. Nunca encontró al comediante. Pero bueno, anunciaron una nueva empresa productora que se dedicará a contenidos premium. Y harán María Magdalena con Sony Pictures, dice Peter. Pero ¿y de quién será esa compañía? Sí vi algo, pero ya no leí la nota porque me tenía que ir al doctor. Pero Peter, si nos haces favor de decirnos de quién se trata. Pero bueno. Y entonces ya dijimos todo eso y todo está muy bueno. Ay, a propuesta, rapidísimo, antes de pasar. Hoy estaba viendo Sale el Sol y estaban los María Cetina. Hacen una mesa de hombres, platicando cosas de hombres. Ah, me encanta. Y luego hacen una de mujeres, platicando cosas. Y hoy estaban hablando de la menopausia. Y entonces, gracias al cielo que está Paulina Mercado. Yo digo, bendito Dios, porque es como la trapa bola, ¿me entiendes? Sí. O sea, que las agarren en el aire y las componen. Sí, sí. Porque tú están hablando, la señora, la experta que tienen ahí, está hablando de que pues bajan las hormonas a cierta edad, de que te falta no sé qué. Y entonces, ay no, entonces te pones horrible, dice los María Cetina, porque te salen pelos. No, no es que te pongas horrible, le decía el otro. No, no es que te salen parte de la naturaleza. Y no, no te salen pelos. Al contrario, ya no te salen porque no tienes hormonas, ¿no? Y entonces dice, no, no. Y entonces parece que tienes que, no, y es que además la gente está horrible que se pone Botox. Qué válvara, qué cosa tan espantosa. Y entonces, gracias al cielo, estaba Paulina Mercado. Y le dijo, cada quien es libre de ponerse lo que se le dé la gana. Cómo se le dé la gana. Pero se ven horribles como se vea. Lo cual es cierto. Si estamos en un programa donde hacemos yoga y hacemos peace and love y el respeto absoluto y la tolerancia absoluta y cómo nos queremos todos un chingo, pues Luz María Cetina, por favor, respeta. Si la gente se quiere inyectar Botox en las plantas del pie para que no le suden, es su problema. Porque para eso se usa también. O sea, para sudar, claro. Si la gente quiere pintarse el pelo de rojo o quiere ponerse pestañas postizas tipo Clarabella. Como ahora sí usa pestañas postizas. En la nariz, pues que lo hagan. Y si se quieren poner arets, claro. No te digo que estamos locos los seres humanos. Si se quieren poner arets en la barriga, pues que la pongan. Si quieren tatuar hasta... ¡Chau, madre! Pues que se tatúen. Ahí estoy como ella. No, una cosa es que digas, yo no lo haría. Pero a la gente que lo haga, pues que lo hace. Y si se sienten... Si se sienten que se ven bien, pues que sí. Sí, es como decía el señor del programa de Tabú 2 o 4. Claro. Que hace el amor con su pinche carro. Con su coche. Espero que no lo haga recién andado el carro. Claro. Porque como usa el mofle, no manches. Es que el tema es que la gente todavía no acaba de entender que el mundo es percepción. Sí. Tú tienes cinco sentidos, y si quieres el sexto que es la intuición, pero si tienes cinco sentidos, que tus sentidos funcionan diferente a los míos. Sí. A lo mejor el mismo verde lo vemos distinto. Sí. Bueno. Bueno, pues lo que tú ves bonito, yo lo veo feo o viceversa. Sí. Bueno, pues así es la vida. Entonces, a Luz María Ciatina le parece terrible. Bueno, que respete, porque a las otras, este, ¿no? Oye, nos está diciendo Juan José en una telenovela que no vemos, la protagonista del vuelo de la victoria, que es la del PG. Sí. La niña del PG. La protagonista perdió a su mamá, se divorció, perdió un hijo, la mandaron al manicomio, regresó, accionista de una empresa, y volvió a correr. Todo eso en una semana. Bueno. Ay, cómo no la veo. La voy a buscar. Mira, yo, yo la vi hace, porque de pronto sintonizas y, ay, güey, ¿a poco todavía sigue esta pinche telenovela, no? Y te quedas así como diciendo, pero ¿en qué va la pinche telenovela, no? ¿En qué momento? Yo vi ahora que la hizo de, pues, de que es un, ya que se llegó a apropiar de la, este, de la empresa. Sí, sí, sí. Y que manda a todos a volar y que ella y sus chicharrones truenan y, ¿ya sabes? No, no, no. No, yo dije, Dios de mi vida. Y luego, digo, pobre Andresito, Andrés Palacios. O sea, pinches personajes que le darán. ¿Por qué le habrá pasado eso? Y mira que es un estupendo actor. Lo trae un gravísimo. Que es guapísimo, disciplinado. No, no tienes una idea. Yo por eso me desespero y le cambio. Porque yo no puedo ver a Andrés en esas. Qué lástima que no se quedó con Dicel. Qué lástima porque ahí hubiera sido una gran oportunidad. Date cuenta. Lo que, lo que hicieron con, te lo voy a poner así. Date cuenta lo que Soto, Gabriel Soto, es un actor, con cierta dificultad. ¿Me explico? Entonces, él lo que necesita es una muy buena atención de dirección. Claro, claro. Ojo, con Gabriel Soto. Y necesita un artista que lo rete. Claro. En el, en el, en la actuación. Que le saque lo mejor, claro. Que se den una muy buena réplica. A él le tocó con Mirina, esta madre que tiene tres. Sí, sí, sí. Que una de las lecciones me escribió una fan. Y dije, ¿de qué? Algo de, yo no sé, no sé de qué mano. Sí, bueno, y la Irina de la madre. De la orina o de la, no sé, no. Qué cosa más horrible. La niña está rusa, que es actriz o lo que sea. Ok. Nunca más triste el personaje de Gabriel Soto con esta niña. Sí, sí. Porque Gabriel Soto. Esto se me había olvidado. Fíjate, Gabriel Soto, que te digo que debe ser cuidado. Y entonces sí. Sí. Susana Segura me escribió, ya ves que nos mandamos tuits y todo ese rollo, que es nuestra seguidora. Nuestra amiga tuitera. Nuestra amiga tuitera. Y entonces agarra y me dice, oye, no lo vas a creer, pero me está convenciendo Gabriel Soto. Es que en la otra novela, donde también tenía a Eric Morales como director. También. También. Pero sí te acuerdas. Yo no creo en los hombres, también era un Gabriel maravilloso. Yo no creo en los hombres, maravillosa. Luego viene esta con Irina, la chingada del bodrio, que se cae y luego lo vuelven a rescatar a Gabriel. Pero yo, como digo, las circunstancias de Gabriel Soto como actor, es que él siempre tiene que tener una buena réplica para crecerse al castigo. Como los jugadores. Pero él no puede darle la mano a una Irina que no actúa y decirle, ven, te voy a ayudar. Le agarra la mano y se van al fondo los dos. Cuando los dos se hunden los dos. Gabriel siempre tiene un coach de actuación con él, lo cual está padrísimo. Gabriel es disciplinadísimo, es evidente. Además tiene un grupo de Vox, que hace Vox, es una disciplina enorme. Se nota, o sea, como que no es de los actores, que yo nunca he escuchado, ni escucharé, que Eric diga, no, porque ya sabes que los hay, que digan, este actor se quiere dirigir solo. No, Gabriel es disciplinado y obedece y tiene un actor, un director, como dices tú. Que es Eric Morales, con una productora súper detallista y, pues, te hacen maravillas como están haciendo ahorita. Entonces, el personaje que está haciendo ahorita, de Damián, ¿no? Es impresionante porque lo odias. No, te cae bien, lo quieres, te enamoras, porque es sensual. Pero, como les digo, somos hijas de la mala vida, cabrón. Nosotros gustan estos pinches seductores, cojetes que nos mandan del cielo al suelo en cinco patadas y su físico le ayudan. Claro, un poquito nomás. No, hay un poquito. Un poquito. Nada más un poquito. Nada más un poquito. A Gabriel. Pero, imagínate que cuando, yo te juro por Dios, después de haberlo visto en la de Giselle, que fue el... Claro, claro, claro. Donde vimos un Gabriel diferente. Impresionante. Claro, que te acuerdas en el TV y novelas, yo voté por él. O sea, había que reconocer al Gabriel de antes con el Gabriel que hizo Eric Giselle. Lo ves, en esa pinche telenovela que ya ni me acuerdo, que era del vino. Del vino el amor, sí, que nunca vimos nada. Vino el amor, que le hace de pendejo con una pendeja, que no sabes cuál es más pendejo. No, 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 yo... Los quieres matar, ¿no? Y lo vuelven a rescatar. Gabrielito, ya no te... No te permitas, claro. Oye, y qué buena está acá en Tentación, que hubo un resumen este fin de semana. Yo estoy... Buena rima. Yo estoy impactada. Estoy impactada, te lo juro por Dios. ¿Qué manejo de las emociones hay con el guión, con las actuaciones? Los diálogos, los textos, que maravilla. Todo. ¿Sabes que además había alguien que me decía del manejo de los tiempos? Está bien manejado los tiempos, son tres años. Son tres años, mantienes el suspenso, el niñito ese de quién, ese güerito, de quién será, de quién mató a Cabrolina, así se llama. Cabrolina. Cabrolina, sí. Yo tenía una amiga neoyorquina. Que se llamaba... Que se llamaba... Que se llamaba Cabrolina. ¿Sabes por qué? ¿Cómo fue esa anécdota? Esta amiga neoyorquina. Entonces, ella, o sea, había... Ella vino a México, conoció a su esposo, se casaron, y ella había ahorrado toda su vida, el maestro y todo, ¿no? Entonces decidieron comprar una casa. Entonces llegó al notario, mi amiga Carol, con su dinero. Y entonces ya, este, pues ya había que pagar la casa y todo. Y a la hora de firmar, pues a ver, va a pasar su esposo, firma, todo. Y Carol, el dinero, dijo, Carol, ¿y yo dónde firmo? Ah, tú no puedes firmar porque necesitas esta forma migratoria. Ah, pues yo tampoco le doy el dinero. Pero estaba casada con hijos. Oye, Carol, pero estamos cerrando la operación. Está muy bien. Garantícenme que la propiedad es mía. O sea, la parte de mi proparte proporcional, ¿no? Quiero la mitad de la casa. Si por mi condición migratoria, no, no les doy el dinero. Y entonces su suegro dijo, es que tú eres cabrolina. Sí, soy cabrolina, pero no. Además, sí, chavadita. Y un día me habló por teléfono y me dejó un mensaje. Y le dije, ay, Carol, te hablo porque me dejaste un mensaje. ¿Y cómo reconoces mi voz? Carol, neta es buena onda. No, no, pero bueno. O sea, cabrolina. Estaba muy bien. Se mantiene el suspenso de Carolina. Silvia Navarro, no mames. En un tono, de repente, y de repente el otro. Y está desencajada y de repente está feliz. Esa vieja, qué bárbaro. Y lo que están manejando en pareja de Santiago y Raquel, de no mamar, porque yo te voy a decir una cosa. Habrá gente que se vaya con la pareja de Carolina y Damián. Ay, el sexo, la calentora. No, a mí, por eso yo leía las novelas estas de, ¿cómo se llamaba? De las revistas estas. La de Corintiallado. Corintiallado, cabrón. Porque te hacía. Esa es la de humanidades, claro. Ajá, sí, me encantaba. Porque sí, siempre era así como, te costaba trabajo. Sí, sí, sí. A mí ese tipo de relaciones es lo que me gusta. Que sí, que no, que no, que sí, que no, que ya mero. No, ahora sí. Tensión, tensión, tensión. Oye, dice Juan José, yo de hecho iba a mencionar eso, que los hijos, los personajes de los hijos de Silvia Navarro están hechos a detalle. Yo creo que también los de esta cabrolina, o sea, los hijos de las dos. Esos jóvenes, esos personas que están bordados a mano, o sea, están a detalle, con problemáticas actuales, la prostitución de las chavas. Pero hasta físicamente, a ver, te lo voy a poner, cabrolina, la boca de la hija, güey. La cara de la hija. Lola, se llama Lola, la que la meten a la prostitución. No manches. Sí, no, bueno, en la Belden está, no la había visto, o sea, ya había visto a él a Belden muy bien, también en Yo no creo en los hombres, pero aquí, y además siendo tan joven, y hace también un personaje fuertísimo. Yo creo que en general está muy buena esa telenovela. No, o sea, impresionante la telenovela. Yo te lo juro por Dios que a mí me gusta que el guión te lleve a reflexionar, que cada frase que digan, que es lo que me gusta de Giselle, ¿sabes? Que te hace pensar y reflexionar, que te hace enojarte con una frase a la mejor, que te hace enojarte con una situación, pero a la vez te lo está haciendo, porque a mí lo que me gusta es ver una telenovela, pero, o sea, no ver los ositos que se están besando y hablan como ñoños, y pende. ¡No, no, no! ¡Ay, no, mami, no, no! Ya sé a qué te refieres, por favor, no. Mira, te voy a decir algo que me pasa con mi marido, tiene familia, aunque obvio estamos hablando de eso. Esta, Surya Vega, muy bien. Daniela Arenas, muy bueno. Diana Bracho, estupenda. Doña Silvia Pinal, ya medio le andamos así como... No, 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 ya, neta, neta, no le hagas. Ya, no le hagan, no, y no le hagan esos textos, no la pongan a hablar así, pero bueno. Pero, vaya, los protagonistas en su medida bien. No está bien Silvia Pinal. El personaje de Jessica Koch es bellísimo, porque es una chava que lucha, que encuentra, que rescata. Ella con la niña. Yair, claro. Hazte cuenta que hubiera tenido esa niña. Cierto. Y hace los mismos gestos que la mamá. Yair sin ser actor, muy bien, muy bien, porque sale de él, ¿no? O sea, de cantante y demás. Bien. Pero no me chinguen, por favor, que no encuentro otra palabra para decirlo. O sea, no me chinguen. Con esos pinches cuentos pendejos del personaje. Y mira que a mí Laura Viñetti, tú lo viste, las adobamos bien, me cae bien. Ella no tiene ningún problema. No, no, si el problema no es personal. Pero no manches. O sea, el otro día, ¿no le dedicaron un capítulo? Un capítulo de la boda de ellos, y se reunían y los papás norteamericanos del protagonista involucrados en la boda de un personaje secundario. ¡Qué chingados de pérdida de tiempo! Eso está mal. No, y además te voy a decir una cosa. Es increíble, perdóname, pero si vas a hacer una tele, como hemos visto en otras ocasiones, que queda bien, y que las ha hecho, curiosamente, Juan Osorio. Sí. ¿No? La que hizo con este... Con Javier La Torre. Ah. Que sí, era bueno, claro, claro. Estaba muy buena. Claro. Fue buenísima. Y se la aplaudí. No, ha hecho muy buena. Y se la aplaudí. Fernando Colón. Ya esta mezcolancha que está haciendo Osorio, con que está el drama, y de pronto te vas con estos pendejos que hablan de ositos, güey, menor, yo te juro por Dios, digo, yo no sé quién le debe a quién, cabrón. Pero yo no podría, yo llegaría con el productor y diría, no mames, cabrón, no me pongas de puto. No me pongas de puto oso. O sea, ¿qué onda? Claro, claro. Y luego, para colmo, no, Lupita, te juro que he hecho un coraje. Para mí, la única queen de aquí al... Se acabó. De aquí al forever. Al forever. Ya pueden venir otras chingonas. Sorry, se lo ganó. Y ella así está, y así va a estar hasta el último momento de su vida como actriz, que es la queen. Y aquí la única queen... Se llama Victoria. Se llama Victoria Rufo. Claro. Y ahora ella, o sus nenitas fanáticas, igual de ñoñas que ella, bueno, que su personaje, perdón, Laura. Sí, es que no es personal, no es con Laura, es personaje. Es con tu personaje. Personaje es lo que está muy mal. No contigo, ¿eh? Sí. Ojo, es con tu personaje. A lo mejor mañana, si es una novela y te va estupendamente bien, una cosa que te pueda hacer... Tu personaje, ñoño... El audito está hecha muy mal. Tu personaje, ñoño, no te está ayudando, aunque hayas cautivado, entre comillas, a 500 fans, que todos los días te dicen que te aman, te adoran y te idolatran. Pero de ahí, a que tú aceptes, pongas like, a una loca desaforada que ya te puso la cuin... ¿qué? Quinati. Quinati. Lo vi ahorita la foto. Do Babar. Do Babar y Do Babar. Mira, yo como consejo personal, de veras, como consejo personal, Laura Viñati, de veras, por el bien de tu carrera, no permitas que tus fans cometan el gravísimo error de compararte con una figura como Victoria Ruzga. Es terrible, o sea, es como... O sea, un cantante que empieza no puede compararse con Vicente Fernández, o sea, A ver, vamos a pensar en un cantante que es el príncipe o no sé qué, y que ahorita se dé cuenta alguien que se lance. Soy el príncipe. Soy el príncipe. Soy el príncipe de la canción. No mames. Entonces, aunque ya no canto. Punto. Búscate un espacio, búscate un logro. Claro. Que además, hay que hablar de trayectorias. La gente, a mí me atacó muchísimo, que porque yo, bueno, aparte de la Irina que se orina, que me tiene hasta la madre la rusa, pero es pésima, y que decían que yo, pues también a esta Laura Viñaki, ¿no? Yo lo único que digo es que yo respeto trayectorias, respeto trabajos, y si tengo 30 años en el medio periodístico, quiere decir que las carreras que tienen más de 30 años, algunas actrices, las he seguido de principio a fin. Claro. Y créanme, que ninguna se proclamó la Queen Yati a la primera telenovela. No, no me digas, tenemos la carrera de la Buenfil, que también tiene muchos años, la de la Rufo, tenemos a Laura, bueno, Laura Flores ya no hizo tantas telenovelas, pero tenemos historias de telenovelas, bueno, y ya no te vayas con las que tienen 30 años, jóvenes como Zurya Vega, que es tu protagonista, tiene mucho más trayectoria. Por supuesto. Marimar Vega, tienes a la misma Jessica Koch, que tiene una carrera mucho más amplia, que tiene mucho más tiempo. Por tu bien. No te marees con cosas que te dicen... No te marees, claro. ¿Cuántas? 500, porque no creo que sean más de 500 fans que te dicen que eres la Queen Yati. Claro, y yo de veras, por tu bien, tendría un poquito de humildad y les diría, les agradezco mucho, pero me estoy ganando mi lugar. No me pongan Queen, cabrón. No me pongan Queen, sí, no me pongan. A mí me pareció, te lo juro por Dios, que yo dije, no, eso me dobló. Pero yo dije, no voy a, no me voy a meter en Twitter, ni voy a poner nada. No voy a comentar, no voy a comentar en radio. Claro. Porque aquí te puedes ampliar y no es nada más decir, me caga tu comentario que pusiste de la Queen Yati. No, y lo podemos aclarar, no es personal, de ninguna manera personal. Sería absurdo hacer una cosa personal cuando yo, yo a ti en persona y te he saludado una sola vez en mi vida. Y falta... No podría ni siquiera opinar de una... Y falta humildad y tienes razón, Lupita, porque lo primero que tiene que tener una persona que esté iniciando, porque también hay que ver en el contexto en el que se da. Si ella es pareja del productor, les guste o no aceptarlo, tiene ventajas. Mientras ella trabaje a la sombra de un productor que es su pareja, su pareja productor la va a favorecer. que esto no se piense porque si ella está o cae en manos de otro productor, no haría ese productor jamás de minorizar a su protagonista para ensalzar a alguien que no está de protagonista. Oye, y antes de que se nos acabe el programa, vamos a decirles rapidísimo, yo no vi la voz, ¿tú la viste la voz? No. Tampoco. ¿Y a Masterchef no lo viste? No, tampoco lo vi. Es que ayer tome vino, qué rico. Ah, sí. Qué maravilla. Es que ya sabes que estoy en mi recuperación. Sí. Ya llevo recorridas tres cuartas partes del camino, así que vamos bien. Ay, muy bien. Antes de empezar del tema que nos atañe y que es el fuerte de esta semana, nomás dinos tú a quién le importa, a quién chingados le importa. Ahora sí tengo la sección de a quién chingados le importa, porque fue lo primero que pensé. Muy bien, muy bien. Porque esto ha sido hacer amigos muy grande, pero a quién chingados le importa. Cuando lo vi yo dije, por favor, no me hagan esto. No me hagan escupir tan temprano. La neta. No me hagan bonita tan temprano. Y se los voy a contar así. Alejandra Ábalos, que ya se ha casado tres veces, creo, pues ya iba por el cuarto matrimonio. Siempre acaba con patanes que o la golpean o viven de ella o la chingada. Pero este era especial. Y te voy a decir por qué era especial. Porque a mí me lo platicó ella en Acapulco, ¿no? Tengo un galán que va a dejar todo en Portugal para venirse conmigo. Y yo dije, es que no está dejando nada, güey. Platícame si está dejando una empresa. Está dejando sus calzones, está dejando sus calcetines. Sus calcetines para venir para que alguien lo mantenga. Claro. Ok. Pero no, ella siempre defendió guau la pareja. Va a dejar sus viñedos. Ándate. Entonces aventaba ahí unas firulas de el amor y hasta la sexualidad. ¿Te acuerdas desde que la Félix se le apareció? El hijo que iba a ser la siguiente diva. Desde entonces nos aventaba una igual. Igual. Bueno, pero era óptica. Bueno, ya estaba mostrando al galancete este y todo lo que quieras. Y de pronto me caso. Y pues neta, ¿a quién le importa que se case? A nadie le importa. Y es la cuarta vez. Se va a casar con el mismo tipo de patán con otra cara. En fin, no, no dejas pasar. No, ya después de que lo paseó, ella solita, solita, nadie fue a preguntarle. Nadie estaba interesado. Nadie le fue a increpar. De su vida amorosa, ¿no? Sí, si no hubo chacaleo. Güey, no se casa, manda un, este, un escrito, un comunicado diciendo que no se va a casar, no dice las razones, yo ya la sé, le habré pedido más para el gasto antes de poder, el otro le pidió, de estamparle la firma, pero bueno. Y agarra y dice, y no voy a decir la situación, nada más, simplemente esto se cancela definitivamente, dice el comunicado, y favor, favor, de no preguntar. Y yo, ¿y a quién? Chingados, ¿le importa? ¿Y a ti quién te iba a preguntar? O sea, casi que leíste el comunicado y dices, yo ni me acordaba. No. Yo, ¿sabes qué? Le hubiera contestado, ¿sabes qué? Voy a suspender el shower. Como despedida la sontera de cocina, ya la voy a cancelar. ¿Y qué hago con la ropita este vaporosa? Sí, voy a cancelar, claro. Con la ropita vaporosa que te vas a poner en la noche. ¿Tú sabes qué? Voy a cancelar. Para cantar, tu hombre, yo ni. No, ¿sabes? Voy a cancelar el salón que había apartado en el Four Seasons para la despedida de soltera. Sí, ánimo, ya no vamos a poder ir. Ah, chinga, ok, bueno. Oye, bueno, y entonces hay que llegar al tema antes de que se acabe este programa y fue Eduardo Yáñez. Pum, pao, pum, 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 pum. Entonces resulta que va a una alfombra roja donde vas a que te pregunten los reporteros y entonces se le pone al brinco un reportero, ya ustedes vieron la nota que ha corrido por todos lados y entonces le suelta una bofetada al de este infeliz que le digo a Claudia que en el momento que le da la bofeta que no me falso al respeto, no mames, me dicen eso y me cabe la risa enfrente de él, pero bueno, le dice, no me falso, sí, es que después de que lo ves y dices, no me falso al respeto, y dice, estás pendejo, a mí la verdad, o sea, le da una bofetada y te juro que cuando le da la bofetada se han de ver oído las moneditas del reportero, clink, 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 estás en Estados Unidos, pendejo. y además, a ver, fíjate bien, Lupis, Eduardo tenía la opción de no pasar por la alfombra roja porque hay artistas que pasan por otro lado cuando tienen broncas de que saben que les van a cuestionar determinadas cosas, ¿ok? No llevan a sus hijos de menos de un año al teatro. Esa opción, claro, esa opción la tenía Eduardo, pero no, él deambuló por la alfombra roja. Así es. Segundo error, cuando un reportero te saca una nota que ya es agua pasada de un pleito que traes con tu hijo y que no quieres contestar porque ya contestaste a lo mejor en su momento, la opción que tienes es voltearte como muchos se voltean y se siguen caminando. Claro, ignorar, decir no, o te paras y dices no contesto, bye. Ah, no, pero entonces como es intenso el señor este, Eduardo, se quiso echar un round, face to face con el reportero y te la voy a ganar, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces el reportero se puso más necio, ¿no? Sí, ¿no? Eso se dedica. Ah, eso se dedica y además cuando irritas pues ya llega un momento en que tus reacciones ya no son nada más de palabra, sino que pueden crecer y pueden llegar a lo que llegó, ¿ok? Lo que no pensaste, Eduardo, es que tú ya tienes denuncias por violento en Estados Unidos que nada más por, déjate la cachetada porque si le tratas de dar una cachetada y no un golpe es como pretender, wey, que te pise una, eh, un elefante y querer sentir que te va a pisar una hormiga caminando. Claro, claro. No, va a tener un efecto. Lo que tú dices del reportero, no creo que haya ido en busca de eso, pero sí, te lo voy a poner así, el chavo desde el momento en que le dio el golpe, el chavo ya sabía que ese golpe valía una lanota. Una lanota, claro. Y en Estados Unidos... Si no iba a que le pegaran. No, claro. Pero ya sé que si me pegas te den mando. Claro, claro. Claro que sí. Al minuto ya tenía un abogado tras él que hay 20 mil en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue ir con la policía, decirlo, irse a un hospital y por supuesto un abogado, este pendejo me pegó. ¿Cuánto vale mi golpe? Y al minuto tenía un abogado que así viven en Estados Unidos, el abogado diciéndole ¡Esto vale tanto! ¿Te acuerdas este spin-off de Los Sopranos? Me parece que se llama You Better Call Saul, que es el abogado. Pues claro que hay abogados como ese y como mil. O sea, nada de chinga vamos a demandar. Entonces, Eduardito, tú dilo Lupis porque fue lo que tú me dijiste hace rato cuando estábamos platicando. Es que yo leí que el reportero lo iba a demandar por 200 mil dólares. Mismos 200 mil dólares que le podía haber dado a su hijo y cuando el reportero lo hubiera increpado le hubiera dicho ya le di 200 mil dólares a mi hijo y ya no te abofeteo y te hubieras ahorrado. Ahora le vas a tener que pagar a un rey al que le pagaste y además tu hijo sigue sin dinero. Sí. O sea, me parece una irracionalidad y una barbarie. Y lo que más lamentable acabamos de tener un terremoto del cual hablamos aquí una hora y media el otro día y tú veías a los famosos y a la pinche jeta de mártires en el programa hoy llorando por las gentes y las víctimas y vayan a donar y cuando este cabrón le pega a un reportero muy bien hecho merecido y dice ay cabrón pues no eras un alma de la caridad pues no eras muy bueno y písalo y nos vamos a ayudar entre todos violencia genera violencia yo no digo que el reportero esté bien tú sabes que a mí meterme en la vida privada de la gente no me gusta la respeto no pero espérate yo si me meto en la vida privada yo te voy a decir una cosa este cuate si fue un imprudente y fue necio cierto cierto fue imprudente fue necio a lo mejor no te gusta que se meta en la vida privada ok tú sabes que a mí no me gusta estoy de acuerdo pero de eso a que alguien tenga derecho a pegarle a otro no no está bien y la violencia genera violencia decían este a ver es que este cruel puedes pegarle a un reportero yo le no puedes pegarle ni a un reportero ni a nadie el otro día estaba comiendo yo a la camellia de San Ángel pasaron te gusta seis vendedores ambulanza a venderte espejitos a pedirte no sé qué a cantarte una canción pues yo lo que hago cuando me encuentro un vendedor es no muchas gracias en este momento no puedo no muchas gracias punto una vez uno me sacó de mis casillas es que yo para mi grupo de alcohólicos no tengo y en el momento dije sabes que no hemos comido no he pagado no traigo cambio no tengo pero yo no tengo cambio a la quinta me dije déjame comer luego regresas y ya te doy y entonces ya se fue fue muy cagado porque regresó a la hora y media para mi grupo de neuróticos arónimos o sea yo me cagaba de la risa estaba con Samuel y con Aurora bueno nos reíamos muchísimo dije ya no más por ingenioso te voy a dar lana ahí está tu lana de tu grupo pero no le pegué no puedo pegarle al señor que me está pidiendo limosno que me está vendiendo cacahuates aunque sea muy insistente no y tan no debe ser Lupita que aquí entre Eduardo y un reportero hubo un golpe físico claro y hubo un una violencia verbal que también la entiendo así cuando estás chinga que jode que tú también como reportero puedes entender me doy la bolita porque yo ya sé hacia dónde está yendo esto sobre todo con un Eduardo que no lo justificó del golpe pero empezamos a ver y a notar que artistas apoyan y se burlaban claro y le aplaudían merecidísimo decían luego Lasha Wilkins que había hecho una campaña hace unos meses sacando su foto de las mujeres maltratadas aplaudiendo eso bueno a ver yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo existen reporteros son muy malos que son imprudentes que no son educados que preguntan cosas que no les importan que sacan de quicio entonces no como dices tú no circules por la alfombra roja circula tres pasos atrás y atiende al reportero que si quieras pero no puedes ir pegándole a la gente por la vida nunca 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 bajo ninguna circunstancia hay gente bueno yo les ponía en twitter entonces los testigos de Jehová estarían en emergencias todos los días están chingue chingue no estás de acuerdo o sea claro la tercera que toques mi timbre te mato cabrón te atropello no 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 puedes porque violencia genera violencia y no puedes usar un medio ya lo habíamos dicho con Sergio Zurita lo habíamos dicho con este señor Arce con quien sea no es personal es que tú no puedes en un medio que es una concesión del estado hacer alusión e incitar a la violencia porque en el momento que tú dices no puedes aplaudir la violencia no tú eres merecidísimo no no es merecidísimo nadie puede estar golpeando si tú sabes que tienes un problema de control de ira no pases por la sombra roja punto si no quieres que te vean no pases por ira y cuántos artistas hemos visto Lupis que aprendieron ya la lección que o no pasan por la sombra roja o se siguen o se siguen yo lo he visto de eso no hablo y se siguen claro tienen derecho a no hablar y como el reportero tiene derecho a preguntar y a molestar o sea lo que no entiendo es estas personas famosas mira Gerardo Ortiz apoyó a Yanis Gerardo Ortiz era el este ¿cómo se llama? de banda que tenía un video que hacía una apología a los feminicidios también hay que ver de quién viene o sea de la misma manera que o sea ¿cómo vas a ¿cómo vas a no entender que Gerardo Ortiz lo apoye si hace apología de la violencia lo que no lo que en esa parte entiendo es el perfil de este hombre está mal ¿no? lo que no entiendo es estas almas tan buenas y caridadivas además ¿quién dice él como para que ah como él lo apoya es que estamos bien claro no 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 a mí me decepcionaron muchos artistas a mí también muchísimos que yo los tenía en un concepto y que cuando se vino lo de Eduardo porque entonces también te sientes agredida claro porque de alguna manera tú estás en un gremio claro y de pronto empiezan a hablar de una forma de oye en general sí 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 no de los periodistas y agarras y dices oye perdón además te voy a decir algo yo no entiendo su posición esta de hacen campañas contra el bullying y hacen campañas para donar para los niños de la chingada y no a la guerra se maquillan madreadas y sí y no 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 y en la tele aparecen y vamos a unir porque somos hermanos somos un país pero si le pegan otro está bien no 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 alcanzan a entender en sus cabecitas y ojalá lo repase que los conceptos como la no violencia que la única que dijo la no violencia fue Natalia Telles lo aplaudo que es la única que tiene claro la no violencia es no violencia punto punto entonces yo violencia general yo no te puedo contestar tu agresión con un golpe está mal no y los que se quedaron a la mitad Lupita porque muchos dijeron bueno es que como ya lo tenía cansado si tú te cansas de un periodista salte de la carrera salte pero Eduardo no se salió Eduardo se enganchó con lo que este cuate lo estaba increpando claro y eso me parece poco inteligente yo lo que lo que quería era decirte o sea estas personas que se manifiestan de una manera en sus medios tan pacifistas tan peace and love y todo esto debían también entender muy bien el concepto hagan una reflexión mediten piensen escriban en una hoja lo que entienden por no violencia violencia quiere decir no violencia nunca nunca violenta nunca voy a violentar nunca voy a a pegarte por pedazos no voy a bajar de un coche a pegarle al que me chocó no, no lo voy a hacer violencia no violencia es no violencia punto no, no es no violencia mientras me vea bien pero cuando bueno para este si a este si le golpean a estos cuatro no a estos ya hay que madres no, no, no o sea o se es o no se es si o deberas ser espacifista y voluntario y altruista y vas en pro de una sociedad sana o no es a conveniencia no es a conveniencia de que mira si mira este sabes que que no haya guerra de Estados Unidos con Corea pero que si se chinguen a los sirios no, no no o sea no no a ninguno claro no quiero la guerra en ningún lado y te digo si de un evento que se suscitó entre un artista y un reportero dos gremios el artístico y el periodista el periodista de periodístico y de pronto empiezas a sentirte agredida por las cosas que estás leyendo que escriben los artistas porque es la verdad tú agarras y dices coño que triste que dos de que se agarraron dos pendejos que se agarraron para mí dos pendejos de cerebrados güey claro porque yo neta yo sé porque además aquí entra algo más grave Lupis el gordo y la placa desconocieron a su reportero a su reportero cuando cuando los reporteros siguen una línea periodística que tú les marcas claro y entonces lo que más quieren el gordo y la placa son escandalitos y cosas exactamente del estilo que se suscitaron ah pero de pronto se hacen de la boca chiquita pero es su reportero claro eso fue poca madre yo creo que después de todo lo que pasó es una vergüenza yo la verdad me salía de trabajar ay que vergüenza que no tengan ni siquiera un poquito de calidad moral para defender insisto ya ni siquiera es defender a tu reportero es defender la no violencia el concepto de la no violencia el concepto seas el gremio que seas no importa no importa vale no la cagaron porque este chavo a lo mejor mucha gente no lo sabe pero hay muchos reporteros que tienen la consigna de que si no traen una nota rojona ajá la mearrillita pues los los tronan sí 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 ellos tienen que luchar por ese tipo de notas cada quien como periodista o reportero pues lucha por estar en el medio que está y por mantener su trabajo o por lo que quiera pero como una línea periodística sobre todo el gordo y la flaca y de pronto se hagan de la boca chiquita y ridiculicen a su reportero porque Lili es muy amiga de Eduardo pésimo pero además está mal porque además pierdes toda objetividad o sea pierdes por completo toda objetividad ahora además vamos a digo lo acabas de decir tú hace ratito pero hay que dejárselo claro a la gente lo debe saber perfectamente bien o sea no vayan a pensar ustedes que personajes que son golpeadores en un programa que son golpeadores de arte o sea no me refiero a golpeadores físicos sino que atacan que se burlan además ese tipo de notas que agreden que agreden en alfombras rojas que si van a presentar un producto yo te pregunto de tu divorcio ese tipo de notas no es que los reporteros actúen de modo propio no esos van mandados porque hay un jefe que tienen que es el que quiere es lo que tú acabas de decir es la pinche línea periodística generalmente lo que sucede es que el titular se hace pasar por el bueno y le deja entonces ese papel de golpeador tú haces el el trabajo sucio ajá les dejan el trabajo sucio a alguien de su equipo y después hacen ellos pasar por personas buenas santas y no es cierto no es cierto si el reportero busca eso es porque eso le están pidiendo eso es lo que le están exigiendo por eso ustedes ven por ejemplo que hay reporteros en ciertos medios o sea Anita L. Alvarado Anita Alvarado de CNN pues es la nota que maneja es muy bonita es de trabajo la gente la quiere es una persona porque es lo que su medio le pide es lo que CNN quiere CNN no le dice oye Anita ve y tírate abajo del coche para que te atropellen un pie y nos traes el escándalo eso no lo va a hacer Anita jamás en la vida nunca por eso su línea es así porque ese es su medio bueno pues así es aquí igual entonces tampoco o sea el reportero a lo mejor fue muy imprudente pero el reportero lo habían mandado a claro con la pena y luego que tampoco es reportero porque si analizamos pues es un cuate que primero estuvo en el medio artístico si mal no recuerdo y luego se convierte en reportero que yo también te voy a decir yo creo que cuando tú tienes una carrera entiendes perfectamente bien cómo es el asunto y cuando nada más vas con un porque eso de eso se quejan los artistas claro estos pinches no sé qué ya garra y le dan un micrófono y entonces bueno sí pero él es el reportero del gordo y la flaca cabrón ellos tienen una línea periodística pero además ¿sabes qué pasa? que tú los validas tú los validas claro a ese reportero que tú le estás diciendo que es un pendejo cuando tú necesitas promoción le contestas claro lo validas claro si te parece que el reportero es un pendejo no te promociones con él porque te está promocionando un pendejo sí pero como no son coherentes en eso tampoco sí no tampoco entonces pues bueno pero bueno así está la cosa así estuvo yo lo que digo es que qué va a pasar con con este Yáñez pues Yáñez va a tener que pagar una lana para que de plano no se la hagan no se la cobren cara porque él ya tenía antecedentes de violencia en Estados Unidos y los gringos no se andan con jaladas ese es el problema bueno Trump sí se anda con un chingo de jaladas no ah bueno pero de otro tipo todos con todos y este el reportero pues ya puede estar acariciándose el cachete cabrón porque igual no va a sacar los cientos mil pero va a sacar una buena lana por la cacheta una lanita sí ¿no? así es así es entonces ya va a poder hasta rascarse los huevos cabrón y no trabajar claro claro o dejar al borde de fraca o dejar por no mal dejar y buscar otros horizontes otros horizontes oye donde no lo traten tan la semana que entra les vamos a platicar entonces de Buenas Vibras que es el programa de Paul Stanley lo que veamos qué otra cosa vamos a ver a Mau Mancera en su estreno de Un Nuevo Día vamos a ver qué nos falta pues más novelas y cosas ah pues bueno les vamos a platicar de el estreno de lo que se va a ver de La Lomesa que vamos a ir al estreno de qué padre tan madre qué madre tan padre whatever pero me gusta me dan ganas de verla a mí se me antoja se me antoja mucho volver a ver a bueno tú sabes que yo adoro al Negro Araiza creo que el Negro Araiza en comedia es extraordinario tiene sangre ligera me encanta el Negro Araiza creo que esto su regreso como actor en esto está maravilloso yo por el Negro lo voy a ver y un programa de renta congelada que te acuerdas que o sea muy Rodrigo que para mi gusto es un hígado es muy bueno pero es bueno es muy bueno buenísimo como actor es buenísimo pero como persona es un hígado a mí el día que me conoció no mames nada más decimos hola mucho gusto y se acabó entonces como yo traía mi bronca reciente con la Chapoy llega el cabrón y me dice hola mucho gusto y desde ahorita te quiero decir que yo a Patricia Chapoy la amo y la adoro ay ay Dios mío oye yo no te pregunté cabrón a la vio a la va y si eres tan maduro de que no me puedes dar la mano cabrón porque se la das a Patricia Chapoy sí o sea claro Rodrigo Murray dice renta congelada es producida pero déjame y te digo que está que no dejo de ver un programa oye me da mucho gusto muy bien escrito muy bien dirigido que maravilla Rodrigo Murray está que no de patán cabrón naco no 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 el clásico maridito ya sabes ah lo voy a ver lo voy a ver sabes que esa barra veo vecinos ya mi lo que pasa es que luego 40 y 20 yo no lo soporto los guapos me gusta la de nosotros los guapos me divierta me caen no tienes que ver esta que te va a gustar oye y fíjate que me da gusto por Pedro Ortiz de Pinedo que le ha echado muchísimas ganas y han trabajado muchísimo en esta barra de comedia que se tardaron tanto en poder sacar bueno es que es que la verdad son buenísimos para la comedia ellos sí 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 o sea la escuela oye pues que desde Don Oscar Ortiz de Pinedo si alguien vio algunas de las películas de qué buen actor era Don Oscar Ortiz de Pinedo y papá de Jorge Ortiz de Pinedo y Jorge Ortiz de Pinedo en el único donde lo aluciné lo critiqué lo escupí lo vomité fue cuando le hizo de villano en una telenovela que parecía de no mames de caricatura creo que al segundo capítulo se tenía que haber muerto pero ahí seguía vivo y le pasaba un tren y le pasaba todo y se le volvía a levantar como la pantera rosa pero bueno dos hogares dice que en dos hogares ya me acordé claro gracias Héctor pero pero es un extraordinario comediante es talentosísimo ok pues vamos a verla entonces y que ya vienen los relevos de programas que viene Mula de 3 con Fernando del Solar pues que gusto fue el que hizo con el negro Araiza también ok con Raúl que bueno la estaremos estaremos pendientes de todo y la que también está buena es la la de imagen muy padre la de los papás sí a mí también me gusta muchísimo está muy buena es que luego dicen a mí me parece muy divertida a ver tiene un roste estupenda Héctor está maravilloso Héctor Suárez la realidad es que están hay que dicen que porque caen en lo mismo no perdón no bueno en eso caemos los seres humanos cuando vivimos en pareja cuando formamos una familia porque yo lo que estoy viendo con Héctor Suárez lo que estoy viendo con la otra pareja son cosas muy similares son realidades que ves claro que eso es lo que hace una maravilla que eso lo explica muy claro Héctor en los cursos que da sobre stand-up y comedia y no es que él se lo saque de la manga o sea Héctor tiene un estudio minucioso acerca del origen de la comedia los cursos que da Héctor si cuando dé los cursos pongan atención Héctor Suárez comienza unos cursos estupendos y maravillosos con unas bases maravillosas pero eso lo dice mucha parte de lo que hace la comedia es reflejar la realidad y por eso nos reímos y eso lo tiene muchísimo esta serie de imagen pero bueno ahora sí nos despedimos muchísimas gracias es Claudia de casa y esperemos que Boris ya regrese pronto un gusto siempre Lupis que lo estábamos platicando que nos encanta hacer este programa así es y pues nos vemos el siguiente lunes el siguiente lunes aquí estaremos puntuales y un saludo a todos y gracias muchas gracias por habernos acompañado compartanlo por piedad sobre todo el de YouTube se los encargo hasta luego y muchísimas gracias gracias